¡Hola! Bienvenido a Estilos de Celebridades por Noemi, su servidora. En el día de hoy vamos a hacer un producto natural, una queratina casera. Algo que ustedes pueden hacer en su casa y no tienen que venir al salón. Claro que a mí me encanta que vengan al salón para darle eso, tú sabes, cariñito. Pero en el día de hoy vamos a hacer un tratamiento casero que puede hidratar su cabello. A ti que a veces no tiene mucho tiempo o que está muy ocupada, puede comenzar a mirar este video para que vea todo lo que te voy a enseñar para aprender a hidratar tu cabello en casa. Ahora vamos a comenzar a hacer el procedimiento. Para hacer esta queratina casera vamos a necesitar arroz, avena, leche de coco, aceite de oliva, miel y acondicionador. A mí me gustaría que usaran el acondicionador que yo estoy distribuyendo porque es sodio frío. Pero si ustedes no lo tienen pueden usar cualquier acondicionador. Vamos a comenzar cocinando el arroz. Como pueden ver aquí tenemos el arroz, ya le di una lavada al arroz para no botarle toda su vitamina. Entonces yo comúnmente me gusta usar mucho la olla para hacer el arroz, la olla arrocera. Echamos el arroz junto con el agua. Comúnmente con un vaso de agua. Aquí ya podemos ver, ponemos el arroz a cocinar. Le damos ahí su tiempo para que este se cocine. Entonces con la avena hago lo mismo. Con la avena también me gusta echarle la avena y un vaso de agua. Como pueden ver, también la dejo que esta se cocine. Le doy su tiempo. A veces la arrocera puede durar unos 15 o 20 minutos para saber ya que el arroz se ha cocinado. El arroz puede estar un poquito blandito, suave. Porque acuérdense que este procedimiento, entonces luego que ya después que todo este cocinado, vamos a licuarlo para hacer nuestra queratina. Como pueden ver, aquí tengo el arroz ya cocinado. La avena también cocinada un poquito. Y los demás productos como la leche de coco, el aceite, la miel y el deconditioner. Ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Yo tengo aquí una licuadora ninja. Ustedes pueden usar cualquier licuadora. Pueden usar un molinillo, pueden usar un triturador. Todo lo que la pueda ayudar para ustedes poder licuar el arroz. Aquí el arroz es bueno que este frío. Yo lo dejé que estuviera lo más frío posible. El arroz ya estuvo frío. Muchas personas les gusta no ligarlo todo al mismo tiempo. Yo como quiera sé que todo se va a ligar y se va a licuar. Entonces, ¿por qué no lo hago todo al mismo tiempo? Y ya, como dicen en mi país, mata dos pájaros en uno. Bueno, aquí está todo ya ligado. Como pueden ver, un poquito suave. Procedo a echarle la leche de coco. Como pueden ver, la leche de coco. El aceite, una cucharada, dos cucharadas y hasta un poquito más. Pueden ponerle diferentes tipos de aceite. Aquí yo estoy poniendo aceite de oliva. También ustedes pueden usar aceite de coco, jamaica, castor hoy. Cualquier tipo de aceite es bueno para esta queratina natural. El aceite que ustedes tengan en su casa, ese lo pueden usar sin ningún problema. Y otra cosa, si no tienen aceite, pueden usar mantequilla. ¿Qué es lo que van a usar? La mantequilla, la van a derretir un poquito en el microwave y luego la van a licuar con todo esto. ¿Vieron? Ya le eché el arroz, la avena, la leche de coco. Que ya tenemos, la leche de coco tiene como aceite de coco y el aceite de oliva. Aquí me gusta la miel. La miel es un hidratador perfecto para el pelo. Le podemos echar una cucharada y hasta dos cucharadas de miel. Y por último, me gusta echarle un poquito de acondicionador. ¿Por qué no el acondicionador que estoy vendiendo aquí? Aquí lo pueden encontrar este acondicionador en el salón. Este acondicionador es bueno porque sirve para hidratar el pelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una cucharada de acondicionador y se lo vamos a echar. Si es posible hasta dos cucharadas. Este es un tratamiento que se hace, que se puede guardar. Como un ejemplo, hoy yo lo tengo aquí, lo estoy preparando para aplicarlo, pero la otra parte que me quede la puedo guardar en la nevera y se lo puedo aplicar a cualquiera cliente que venga mañana y me diga, oh no, yo quiero ponerme un acondicionador profundo o una queratina natural. Entonces, ya después que tenemos todo esto, no le echamos agua, porque ya le echamos la leche de coco. También, si ustedes quieren, le pueden echar leche evaporada. Vamos a proceder a cerrarlo y a licuarse. Como pueden ver, ya aquí el licuado, todos los productos están juntos, licuado, mezclado. Aquí pueden ver la textura. A veces, si la textura es muy fuerte, ustedes lo pueden agregar otro poquito de leche o otro poquito de aceite. Todo para que la textura sea un poquito más suave. Entonces, ahora, yo voy a coger el producto y, como ustedes pueden ver, aquí tengo una queratina casera. Señores, miren eso, que suave. Miren qué belleza. Yo usé la avena. También se puede usar maicena. Pero yo usé la avena porque la avena es pura fibra. Y esa fibra van a hacer que nuestra hebra de cabello se pongan más fuertes. Como les estoy diciendo, aquí yo preparé para aplicárselo a, ahora yo no sé, Alex, ¿qué tú crees si tú eres mi modelo para yo aplicarte esta queratina casera? Porque ese pelo que tú tienes a mí me encanta. ¿Qué tú crees, Alex? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me encanta. A mí me encanta. Cada vez que él viene aquí yo digo, oh, Alex, tiene un cabello hermoso. Bueno, ahora vamos a ponerle la queratina 100% natural. Podemos comenzar a poner como queramos, de cualquiera manera, de la parte de atrás, adelante, como uno quiera. Para esto no se necesita tener guantes. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cabello en cuatro partes iguales. Como pueden ver, ahí estoy dividiendo mi cabello en cuatro partes iguales. Las cuales le voy a comenzar a poner el producto desde el tronco hasta las puntas. Pero, es como te digo, Alex, hablando del tema, para ya concluir este tema que estábamos hablando anteriormente, los hombres no se deben de intimidar. Cuando una mujer elige salir con un hombre, cualquier hombre, es porque la mujer de verdad se siente cómoda con ese hombre, quiere estar con ese hombre. Y hoy en día, yo he dicho, las relaciones deben de trabajar. Porque hoy en día, las relaciones duran tres meses, cuatro meses, cinco meses, y ya después te rompen. Entonces, tú tienes que volver a comenzar otra nueva relación. Pero, ¿por qué no trabajar en lo que no está correcto? Porque acuérdate que nosotros somos adultos ya. Cada uno tenemos nuestra vida. Y hay cosas que pensamos que la estamos haciendo bien y quizá la estamos haciendo mal. También, nosotros estamos en otros tiempos, que como antes, si la gente juntaba, que si algo pasó, como tú, tú te quedas con esa persona y tú lo reglas. Pero ahora estamos en un tiempo que si algo se hace mal, se fue, ya, me voy, ya. Ya no quieren hablar, ya no quieren decir, pero ¿por qué no tratamos más? Pero yo creo que porque como hay tanta variedad en la calle, como el hombre tiene tantas opciones y la mujer... También. Dice, ok... Con el Instagram y todo eso. ¡Exacto! Dice, ya, ya, no más. No, yo pienso que no. Yo pienso que las relaciones se deben de trabajar. Sí, de verdad. Acuérdate que los primeros tres meses para conocerse. Los otros seis meses para ver cuáles son las partes que no trabajan juntas. ¿Verdad que sí? Entonces, ok, vamos a acomodar. Toda la gente tiene algo que no te gusta. Algo. Algo que no te gusta. Pero, necesitas saber que... El trabajo. Como cuál, cuál persona que tiene cosas que no me gusta que yo va a comer. Y siempre hacer una lista. Eso, sí. Como si tú ves que esa persona tiene del diez, tiene siete que te gustan las otras tres, trata de trabajar. Porque definitivamente no va a tener diez diez. Pero nada, esto es para la persona que se intimidan. Esos hombres que se intimidan con mujeres. Esas mujeres que se intimidan con hombres. Hay veces que uno no necesita el dinero para estar con un hombre. Sino la compañía, la calidad de vida que le da esa persona. La conversación. Son muchas cosas que se necesitan a veces. Y el dinero, claro, lo complementa, pero el dinero no es todo. Pero, ahora, como tú puedes ver, mira. Aquí pueden ver, mujeres, qué suave le quedó esta queratina. Que le estoy poniendo aquí a Alex. Miren. Suavecito. Lo vamos a dejar... Ustedes lo pueden dejar una, dos, tres, cuatro horas. Hasta pueden dormir con esto. Porque todo esto es natural. Se pone en su gorrito. Y si pueden dormir con ellos, no hay problema. También pueden ir a tomarse una cervecita con una amiguita, con un amigo ahí en su casa. Como le dije en el video anterior que hice en Santo Domingo. Pueden ahí coger su tiempo y después entonces lo van a retirar. Pero ese va a ser un procedimiento que vamos a hacer más tarde. Aquí, como pueden ver, ya he terminado de poner todo el producto en el cabello. Miren qué suave ya se siente el rizo. So pretty. Ale y yo vamos todo el tiempo peleando. Ale siempre me dice, I don't speak Spanish. Y yo, I don't speak English. Yo no hablo inglés de verdad. Él sí habla español. No. Él no habla español, pero yo no hablo español. Spanglish. Spanglish. Ok. Como pueden ver, aquí ya lo terminamos. Vamos a dejarlo un rato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? En este momentico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes creen? Hay un chile música. Ya tomando el traguito. Bueno, lo vemos en un momento. ¿Estás listo? ¿Estás listo, Alex? Para tu nuevo look. As ready as I'll ever be. Ta 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 ta. Vroom. I love it. i love it baby me ve como cat williams oh my god this is different alitz oh my god i love it alitz hey este mi alitz look so good look i'm a whole bad bitch espero que le haya gustado este episodio gracias por sintonizarnos recuerden compartir, suscribirse y dame ese cariñito de un me gusta y seguirme por las redes sociales en Celebrity Star by Noemi hasta la próxima